Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar Va a pasar, no batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad Va a pasar, no batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad